Oye, tome Gigantes Así somos Ya nada es igual Me lo hace sentir tu forma de ser Tú sabes muy bien por qué De todos tus engaños ayer me enteré Hoy no reconoces tus faltas Qué pena me das Si lo que quieres es verme sufrir Lo siento por ti pero no será así Y yo Que puse en tus manos mi vida y mi amor Y tú Que ya te has olvidado nuestro inmenso amor Y yo Que tonto fui y querés ser feliz Pero aún así No te maldigo pero nunca debí Enamorarme de ti Y quién, 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 quién eres tú Para hacerme sufrir, para hacerme llorar Y quién, quién crees que eres tú Para hacerme mi vida un estúpido más Y quién, quién eres tú Para hacerme sufrir, para hacerme llorar Si hoy tú eres feliz Si hoy tú eres feliz Porque tengo yo que sufrir por ti Dime quién eres tú Dime quién eres tú Dime quién eres tú ¡No te maldigo! ¡No te maldigo! ¡No te maldigo! Con el alma Hoy no reconoces tus faltas, que pena me das Si lo que quieres es verme sufrir, lo siento por ti pero no será así Y yo, que puse en tus manos mi vida y mi amor Y tú, que ya te has olvidado nuestro inmenso amor Y yo, que tonto fui a querer ser feliz Pero aún así, no te maldigo pero nunca debí enamorarme de ti Y quién, 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 quién eres tú Para hacerme sufrir, para hacerme llorar Y quién, quién crees que eres tú Para hacer de mi vida un estúpido más Y quién, quién eres tú Para hacerme sufrir, para hacerme llorar Si hoy tú eres feliz ¿Por qué tengo yo que sufrir por ti? Dime quién eres tú Dime quién eres tú Dime quién eres tú Oye, que te has creído Para jugar conmigo Dime quién eres tú 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 Gracias por ver el video.